i buen día culín caras ni señor todo tranquilo por lo menos está preparado para el día del campo 88 hoy vamos a tener un día mirar en el marco del festejo de los 8.000 suscriptores 8.000 sí señor cacho sin dory y sin lupín estamos solo como perro malo llegamos a los 10.000 bueno vamos a ver qué pasa si cada uno de ellos tiene algún problemita no pueden estar pero el festejo no se puede dejar para otro momento porque el cordero se nos escapaba y aparte hoy hay que trabajar firme hoy hay que trabajar en la guerra vamos a ver si lo puedes y si podemos ahora y acaba de llegar el relator esta vez auto comprometido en cocinar alguna comida sofisticada simple pero sofisticada cuando le toca cocinar estaciona de culata y se baja pateando puertas buen día relator buen día director buen día carlos todo tranquilo todo tranquilo todo bien muy bien estamos a sus órdenes hoy a para el primer momento cuánto dijo y un y medio por un y medio al medio por un medio o sea que trabajamos medidas cubitos milímetros un cubito nada de inglés no no desde luego no acá por la pulgada no existe ni la milla tampoco vos es que esto que vamos a intentar hacer por empezar en la versión del puchero hubo dos personas una dijo dijo que las verduras y la carne se cocina en la misma cacerola para mí no bueno bueno hay opiniones diversas porque él dice que las verduras adquieren el sabor de la carne y si mi vieja cuando nosotros éramos chicos lo hacía en una cacerola en una son gustos y gustos va pero las verduras se llenan de grasa ahí está una de mis hijas me dijo eso no dice las verduras se llenan mucho de grasa bueno cada cual lo hace como le parece o como quiere y otra persona dijo que el el pecho y la falda es el mismo corte posiblemente posiblemente no lo sé aprendimos algo si lo único que te puedo decir que el puchero es rico si el puchero es sí sí a veces suele ser medio pesadito pero al medio o sea y esto que vamos a intentar hacer hoy que se llama revuelto gramajo es una comida típica de argentina y hay varias leyendas sobre esto que son las siguientes una de las versiones dice que el invento el revuelto gramajo lo inventó o lo creó un señor de apellido artemio gramajo que era el asistente del general julio argentino roca esa versión proviene según pude averiguar de que feliz luna el historiador una vez escribió una ficción no una historia real sino una ficción donde donde mencionaba eso pero después se desmintió cuando vio que eso se empezaba a extender esa leyenda se desmintió dijo no no esto fue una ficción y la otra historia del revuelto gramajo es la que había dos señores que tenían estancias en la provincia de buenos aires y se iban a la capital en algunas ocasiones y salían a divertirse y luego de salir a divertirse lógicamente si venían del teatro donde fuera a la una o a las doce de la noche tenían hambre o del cabaret también también que en esa época había ahora no pero en esa época sí va no sé en qué época estamos hablando exactamente para no vimos apellido exacto no 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 tampoco los conozco entonces dice que estos muchachos tenían ganas de comer y claro llegaron a la una al hotel donde estaban y si no tenemos nada está ahora bueno dice dejen no pasar a la cocina entonces fueron y había dos hermanos que eran cocineros que eran por aurelio y horacio gramajo y de ahí salió esto esa es la otra leyenda yo había escuchado la primera si todo lo habíamos escuchado pero resulta que hoy con internet uno puede chequear si lo que sabe es o no es verídico o a veces no sé si lo sabe tanto pero si lo puede saber bueno así que esa es la historia porque el apellido gramajo es un apellido muy común en la provincia de santiago del estero ahí está el señor había un tal ñato gramajo que era el de la chacarerata santiago en este vasito metálico tiene muy poca semilla bueno el apellido gramajo es un apellido estaba el ñato gramajo que era el de la chacarerata santiagueña que era muy bueno a mí me gustaba mucho y después había acá en montevuey si tiene poca pero las vamos a rescatar un doctor gramajo que yo no sé si vos te acordás del doctor alberto ledesma el doctor alberto ledesma una vez un tal gramajo vino a trabajar con él a montevuey y estuvo un tiempo después creo que se volvió a santiago no sé se volvió pero había un doctor gramajo así que bueno el apellido entonces entonces revuelto gramajo lo inventamos nosotros los montevuey y capaz capaz bueno mirar las semillitas que doctores ledesma se era nuestro profesor en el seco del instituto josé maría paz era nuestro profesor de educación física y de física de la materia física que es solidario porque debe haber tenido millones de personas y vos sabés vos sabés que el doctor le ves malo atendió a la madre del patroncito a mi prima cuando nació el patroncito y el patroncito nació en el consultorio del doctor ledesma con razón el patroncito dice que para todas esas cosas hay explicación así que en el primer parto que lo tratamos bien así que bueno relatores es usted consciente que estamos en el marco de los festejos de los 8.000 suscriptores sí sí un poco acotado porque porque lupín lupín está en representación de youtuber argentino en una competencia de asado de asadores de costillales agua con el amigo cachito montoya y por otro lado cachito y cachito y no han podido venir por diferentes cuestiones así que tengo acotado pero es un fe no no pero entonces entonces este motivo de más para quedarme yo no me voy a quedar muy tarde pero bueno voy a quedar yo no quiero no quiero mentir pero me parece que va a haber guitarra esta noche y claro porque a las 4 de la tarde vienen los criollos especialistas van a castrar 4 novillos y seguro que van a usar un lazo después vamos a cocinar el cordero y a la noche como bajamos el cordero con un vinito y en una vez a traer la guitarra estaría interesante estaría interesante porque mañana tenemos elecciones justiniano oposición tengo la flaca en una lista pero mañana son de que gane pues hay que yo creo que hay muchas no me hicieron una caravana hace unos días yo salió no fui a la caravana porque yo estaba en monteboi cuando volví escuché el ruido me puse a observar la caravana y la caravana tenía como seis cuadras de autos que partido es no es un partido es una una especie de unión vecinal o se siempre estuvo antes que en otros pueblos siempre hubo si no 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 responde a una a una ideología en particular cada cual tendrá la suya no de eso no sé el candidato a intendente tiene el candidato a intendente un tal botazos era un muchacho que era de ahí nacido ahí en pose se fue muchos años a vivir a buenos aires y tuvo un frigorífico ya le fue muy bien económicamente creo que un frigorífico algo así es a eso no lo sé bien pero ahora decidió volverse a su pueblo natal y decidió lanzarse a la a la candidatura intendente nosotros tuvimos el debate si yo lo vi si yo totalmente la verdad la verdad y las propuestas son bastante parecidas si no no sé uno más más tranquilo más confiado y el otro un poco nervioso pero sí 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 en definitiva no sé bueno ahí están las lo que pude rescatar de semillas maravilloso cuál es que tenía más semillas ni no todo más o menos parejo me parece que acá hay una más usted tiene un tip para el manejo de la cebolla regator y sencillamente que yo antes de pelarla la la remojo un poquito para que se ablande la piel la cáscara exterior y salga menos no llorar llorar igual o sea casi nada usted llora pero no es culpa de la cebolla dijo no vamos a decir de quién es si querés llorar llorar dijo no se rompió una canilla ya en el molino y está crespo como siempre tratando de reparar el tema que la papa si uno la corta como dice la receta esta tiene que renegar un montón porque hay corta las finitas así mucho trabajo porque la papa se fría aparte o sea después se agrega cuando está el resto casi terminado este mantel lo trajimos con el cordero ah que traiga que es un mantel sí 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 mejor así se le sale un poco el almidón y por ahí también le y eso que conviene lavar bastante para qué el tema está deforme el pimiento rojo está deformado así salió chueco lo vamos a procesar espectacular el color del amarillo amarillo naranja y rojo me llamó la atención porque en perú hay uno exactamente de este mismo color no tan grande pero picante quema no no este dulce este pimiento se dijo que dulce es que yo ya lo he probado lo he hecho en escabeche esto lo he hecho en varias cosas debe ser muy posible que no prospere pero es probable se me da bien si el patroncito viene a comer ya debe estar saliendo lo que pasa es que para que vamos mentir se debe haber levantado día y media y capaz vamos a que yo esta mañana a las seis en cuarto ya estaba arriba porque anoche me acosté temprano cosa que no siempre hago porque me quedo me quedo navegando por internet y anoche no me quedé mucho entonces esta mañana a las seis y media estaba hinchando las pelotas 6 y media y las noches son largas ahora no es cuestión de acostarse temprano para no que no haya confusión muestro la hora y voy a mostrar quién está llegando bueno ahí llego hoy parece que viene un poquito alocado el muchacho enseguida toma vino y se pone bravo 9 buen día patroncito no buen día no ah amigo viene mal la cosa si para mierda mira qué pasó mira qué me querés mostrar a ver mira 9 9 y 47 que aparece a cada siete miran 9 y 47 qué pasó no sé un fardito de algo y un vaso de vino un vaso de vino con dos bizcochos 9 y 47 o sea que viniste a tomar vino a la mañana temprano usted es de la asociación conocido te voy a sacar tarjeta colorada de la bobina de alambre se te va a cortar el alambre de allá el alambre de plástico se corta te queda el doido patrón citó yo corto porque ya rezongo demasiado de vaca de vaca papa cebolla de cerdo de cerdo jamón cocido no porque porque la iba a comer voy yo no quiero porque tomar vino es temprano escuché a alguien rezonga el crespo fuiste vos y vos sal yo sí porque la nueve y cuarto estaba tomando vino como nueve y cuarto cuando vaya la gente a castrar no hay alcoholes no se llevan no 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 quien va a ser el ejemplo el ejemplo sos vos el ejemplo sos vos carlito trajiste la pistola mirá a ver dónde cayó ese hijo de puta mirá por qué Juan eh paramos con la rezongada corta no 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 porque tiene que parar bueno y no se Daniel mirá Juan mostrale que trajimos coca cola mirá por eso trajo hielo es coca terma trajimos no y la damascuara no la bajó no la vamos a poner vida no traje damasjuana qué vino tomamos cuatro cuatro botellas de vino traje nada más dije que había ahorrado cinco damasjuana de vino perdón perdón siempre hay problema con el vino siempre hay problema con el vino hay problema con el vino ah bueno no porque siempre hay una reserva viste yo soy como el negro almedo qué problema que tenía abrí el baúl y tenía el vino frío y las copas para tomarlo no voy a hacer cosas está bien está bien no 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 y traje otra no no está bien poné y dejé esa camarita si no le puedo poner el canal que lo parió qué pasó ahora primero tenés que ponerlo no dos borrachos prenegándole una de las más buenas no pero a ganarle a bien asegurarle ah no si antes eso muy bien vamos a hacer como los cocineros argentinos de la televisión de la televisión ustedes se acuerdan que los uno de los primeros la primera primerísima fue Doña Petrona después empezó después empezó Carlos Garguiñano después empezó Enio Carota y después se vinieron en más bueno el gato Dumas el gato Dumas un poquito antes que Carlos pero el gato era muy estramboso sí usaba muchos ingredientes él y calabrese estaban y se pareció el gato y ahora hace poco calabrese también este el el Carlos Garguiñano era más una cocina diaria de del pueblo sí 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 era un rato el tipo bueno ahí tenemos un fuego cuando se empieza a donar usted gatilla por el otro lado y medio como que ya con esto voy a ir empezando mejor dicho no no para ahí me lo encuentro al relator estamos rompiendo los huevos luchando con los huevos estamos rompiendo los huevos hablando en criollo ¿cuántos huevos le ponen para 4? y le vamos a poner 8 2 por cabeza está bien medio mucho ¿no? pero bueno va a ser una comida contundente abundante si liviana no sé pero contundente capaz que sí 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 bueno entonces revuelto gramajo para sábado al mediodía comer liviano porque después esta noche tenemos el cordero bien este lupín acaba de mandar una foto con una boina ¿con una qué? una boina ¿boina? sí anda está de asador en el campeonato no sé cuánto de costillales y está con un ¿con un? está con una boina está bien se disfrazó de criollo vamos a batir un poquito los huevos ahí los vamos a ver batidos alguien de los que estamos acá le hace mal la pimienta? a nadie a nadie entonces le pongo pimienta no todavía no cayó nada ahora sí y ahí no más ¿no? no tanto tampoco ahora vamos a proceder a bueno ahí está jamón cocido está un poquito jamón cocido de una conocida marca producida de Justiniano Posse ah entonces bueno conocidísima marca entonces bueno ¿que va a aportar Magritte algo? no 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 acá nadie aporta nada ¿eh? no 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 esto no es comer esto no es comercial señores no si quieren si quieren esponsorizar tienen que dirigirse por teléfono por mail por facebook por instagram por donde sea o hacen pero hasta el momento incluso Cristina podríamos hacer una propaganda para Cristina no dejala tranquila dejala tranquila que no venga para acá no no va a venir va a mandar dejala tranquila que no vos sabés eh director recién estaba diciendo mientras vamos cortando esto eh vamos charlando de algún tema sí señor acá en la época que nuestro patroncito que está aquí presente nació lo atendieron en la consultorio del doctor Ledesma del doctor Alberto Ledesma ah atendió el parto del doctor Ledesma pero ya había en esa época ahora me explico ahora me explico ahí está en esa época ya había profesionales en la época que yo nací no había profesionales es decir no había médicos o sea mis hermanas y yo nacimos todos en lo que se llamaba la maternidad Girardi estaba Doña María Girardi sería sería que algún estudio tenía según mi vieja no se sabe exactamente qué dónde vivía esa gente estaba en la calle a ver espera en la cómo se llama la primera de Montevideo contra la vía es la Mitre después viene la Mariano Moreno bueno estaba por la Mariano Moreno y más o menos de la plaza una cuadra y media creo que sería la madre de la la calle que hoy se llama Jorge Sapene y como te dije recién y Moreno estaba por la Moreno hoy no existe más la casa era la mamá o la abuela del pintor de qué pintor y el ángel no sé porque ese era Gerardi Gerardi eh Gerardi con G con I sin H no es Gerardi la clínica esa que tenía el doctor que era Alberto Ledesma Alberto Ledesma la casa ya no está más tampoco no ya la demolieron la demolieron sí señor no sé qué iba a hacer no sé no sé creo que lo compró al lado de la casa mortuoria ah que limpiaron todo eso lo compró yo alcancé a ir ahí yo alcancé a ir el doctor Ledesma tenía un equipo de rayos X no era de radiografía de rayos X a la persona lo hacía parar en contra de la pared y el del otro lado de la pantalla veía todos los huevos exacto yo lo alcancé a ver después se vino a la parte de mi casa claro hay de Zuli ah no lo sabía sí sí ahí vivió muchos años y los chicos nacieron todos ahí sí y donde tendía el doctor Ibarra también la han demolido yo tenía que ir a ayudarle a Carlito yo tengo que ir a ayudarle a Carlito no sé si será el arrupurirón que tome por y ahí va a ser el revuelto Dani sí señor enfoca bien para que veas que como está caliente ese vino para un poco que estoy lleno hay que retirarlo un poco porque la papa no va a estar y esto se va a encontrar y quemar el aceite te va a quemar que pasa que el que estaba fresco ya lo tomaba como chuporín escuchame Muchi por qué no enfoca para ver cómo le llegamos un segundo como el humo acá nos entorpece la vida a ver vos sabés que no conseguí maíz 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 para para los terneros esta tarde que vamos a castrar ajá ya dejarlos separados tuve comprar alimentos balanceados ah bueno eh así que ya volví podés seguir rezongando escuchame Daniel ey diga vos tomas solo vino está Daniel también le pregunté y me dijo que no es una persona responsable eh una persona que mientras estamos en el proceso acá vamos a tener que ese es otro material me pareció que no iba a alcanzar con ese entonces agregue uno más no sé me parece material radioactivo trajo eh no 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 el radioactivo está en el baúl del auto este este es normal nomás el radioactivo el Malbec radioactivo lo tengo allá a ver patrocito de esta tarde las tareas de los criollos es que castrar esos cuatro novillos y vacunar marcar algo o no y dependiendo como antes de gana claro eh están carente de alguna vacuna esos bichos de ninguna no hay problema no hay problema hay que desparasitar ah pero me gusta rápido ¿por qué es rápida? desparasitar por boca en forma oral no inyectable para seis siete vacas locas cuánto demora? mira dos minutos parece me parece que me quedé cortina con la cantidad de huevos ¿será? va 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 a hacerlo como sale ponemos hasta aquí ponemos hasta aquí cuando vos termines mucho ya está en pedo ya está está frío alguna vez me viste ahí sonaba quien golpeó la viuda negra papá el carro ¿qué tiene? no la mano tiene ¿qué pasa doctor? ¿ya está? eh bueno ahora vamos a ver el proceso hay una provita previo para ver si está este el cocinero tiene que probar su materia prima porque si no puede cometer un error del cual no es oye la enchufate ahí por favor la bota es tener cristales de urato en las articulaciones en las articulaciones para hacerte la sencilla ¿sabes que son los cristales de urato? no agarras una boteza de vidrio y la golpeas hasta triturar esto sirve en las articulaciones hasta triturar hasta triturar el vidrio y eso lo tiras y eso lo tiras los cristales de vidrio lo tiras en las articulaciones entonces se duene como la madre es infernal normalmente se dice que son las articulaciones terminales dedo gordos del pie pero puede venir un poquito más arriba o sea puede no solamente de estar ahí están en todas las articulaciones y te vuelve loco pero según la persona a algunos le afectan los codos a otros los codos bueno pero te acordás que estaba con esta rodilla que no caminaba bueno pero no había dicho que te habían hecho los análisis y estaba todo bien todo bien lo que es colesterol el ácido el colesterol tenía la uricemia o la uremia para que serte más claro alta ah pero entonces pero el médico no se le cuenta si vos me dijiste que le llevaste los análisis y se le pasó de largo bueno pero pará vos podés tener una uremia alta uricemia alta es cierto pero no tenés sintomatología bueno pero si vos vas con un dolor y le llevas los análisis no no ahí está son economistas no son médicos firma todo nueve y cuarto de la mañana estaba tomando vino ahora te voy a decir charlie ¿por qué? ¿por qué? de decir charlie así vos no me reventás y pero va a decir muchas veces charlie es lo mismo es lo mismo es lo mismo es una depende a ver la foto de Lupin está en el celular bueno una vez que la cebolla está rehogada que está doradita se le agrega los pimientos de tres colores amarillo rojo y naranja luego luego las arvejas que en este caso es una cajita ahora viene el momento en que se le agrega el jamón cocido cortado en trocitos se va removiendo para que se vaya calentando parejo ya tenemos el huevo batido preparado se sacan las papas fritas que ya están doraditas estas están en cubos están bastante bien crocantes está sintiendo calor el relator mientras tanto se dejan a un costado ahora si agregamos el huevo batido en este caso serían dos huevos por persona lo mismo que papa se calcula 400 gramos de papa cruda por persona con eso es suficiente se va moviendo para que coagule esto ya casi está esta es una voz en off porque tuvimos problema ahí con el audio ya casi está según el gusto si lo quieren babé o lo quieren bien cocido en breves instantes se procede al emplatado vamos a ver cómo resulta este resumen porque estoy seguro que iban a pedir la receta ahí está ahora se pone todo lo que cocinó en la plancheta sobre las papas o sea la cebolla doradita los pimientos de diferentes colores el jamón cocido y los huevos hacía bastante calor y el relator estaba bastante acalorado en ese momento bien bueno hay que ver bueno ahí estamos podemos observar el plato terminado de parte del relator cambio y fuera y y y se